Luego del abandono de la supercarretera a la costa que anteriores administraciones gubernamentales dejaron, el gobernador Alejandro Muradino Josa otorgó la responsabilidad al Fondo Nacional de Infraestructura para reactivar los trabajos de construcción, los cuales quedaron frenados a finales del 2016. La buena noticia de que la autopista de la costa ya se arrancó, ya la concesión la tiene Fonadín y ya se hizo la primera licitación, en enero estarán haciéndose la licitación de cuatro tramos más, yo estoy en pláticas con CEMIC para que se pueda hacer uno o dos consorcios de empresas oaxaqueñas que puedan participar por lo menos en uno o dos de los tramos, si no es que en todos, para que el recurso se quede en Oaxaca, que era el compromiso original del gobierno federal. Con esta facultad que el gobierno de Oaxaca dio al Fonadín para continuar con la reconstrucción del tramo Barranca Larga Ventanilla, se pagará la deuda adquirida por la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA, la cual se estima que asciende a más de 1.200 millones de pesos. El mandatario oaxaqueño precisó que se licitarán cuatro tramos carreteros, pero se considera que dos consorcios de empresas sean oaxaqueñas, esto para que el recurso se quede en el Estado. Yo me imagino que por política interna ICA iba construyendo la carretera, a medida que la iba construyendo iba haciendo su proyecto ejecutivo, así es como me lo transmite Fonadín, Fonadín es el facultado hoy, el responsable ya el que tiene la concesión de esta autopista y ellos ya por eso emitieron la licitación de este puente y de este túnel y están terminando la parte final del proyecto ejecutivo que no se tenía para que en enero se liciten cuatro tramos. En este mismo sentido, el ejecutivo estimó que este proyecto, que inició desde el gobierno de su padre, José Murat Casab, y que pasó por las administraciones gubernamentales de Ulises Ruiz Ortiz y Gavino Cuen Montegudo, es decir, a más de nueve años de su construcción, concluirá en los próximos 24 meses. Y la gran noticia y creo que nos entusiasma y nos alegra a todos los huaqueños es que yo espero que entre los 12 a 24 meses que sigue ya nos podamos ir todos y en hora y media estar en Puerto Escondido y echarnos ahí un vuelve a la vida. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.